¡Hola compañeros y compañeras! Soy Sonia Pescovacci y en este canal hablo de la realidad que viven los policías en su día a día. No te pagan por pensar. Esto ha sido una frase que hemos tenido que escuchar la mayoría de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los compañeros de las Fuerzas Armadas en algún momento de nuestra carrera profesional. O sea, esto se ha convertido en un mantra dentro de nuestra corporación, pero el problema que nos encontramos los compañeros del sector es que hay determinados compañeros que este mantra lo llevan a la práctica, ¿vale? Y estos compañeros no se están dando cuenta del daño que están haciendo a la sociedad. Porque todos los policías y guardias civiles, cuando tomamos la decisión de pertenecer a este sector, juramos el proteger y ayudar a todos los ciudadanos, no meterles miedo en el cuerpo, ¿vale? O sea, yo misma estoy viendo cómo los ciudadanos van por la calle y ven a un coche de la Policía Nacional, de la Policía Local o de la Guardia Civil y ya no los miran con la misma tranquilidad que antes y la misma seguridad. No, los están mirando ya con miedo. Y ese ciudadano que va por la calle con su mascarilla, que lleva a sus hijos también con mascarilla, si en algún momento se la han bajado para respirar o porque pasaban calor o porque se estaban agobiando, y ve un coche de la Policía o de la Guardia Civil o de la Policía Local en ese mismo momento, se la sube corriendo con cara de susto y se la vuelve a colocar a sus hijos para que nadie les diga nada y para que nadie les multe. Esto es lo que estamos consiguiendo en la sociedad, meter miedo con estas intervenciones. Mirad, yo quiero recordar lo que dice nuestra Ley Orgánica 2 barra 1986 de 13 de marzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su título primero, capítulo segundo, artículo quinto, en el apartado 2 que habla de las relaciones con la comunidad, dice, En el punto A, impedir en el ejercicio de su actuación profesional cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral. En el B, observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos a quienes procurarán auxiliar y proteger siempre que las circunstancias lo aconsejen o fueren requeridos para ello. Auxiliar y proteger a los ciudadanos y perseguir a los delincuentes. Yo para eso me hice policía, igual que muchos de mis compañeros, ¿vale? O sea, creo que una persona que no porte mascarilla por el motivo que sea, no es un delincuente. Ni tampoco es un asesino en serie, ni tampoco es un terrorista, ni un atracador. Así que, por favor, por el bien de todos, vamos a utilizar el sentido común. Yo creo que un policía y un guardia civil, a día de hoy, cuando vea a una mujer, un hombre, a un niño, una persona mayor que no lleva la mascarilla, por el motivo que sea, lo primero que debería es preguntarle de buenas formas, sin meter miedo, ni con un tono autoritario, es preguntarle cómo se encuentra y qué necesita. Y luego preguntarle cuál es el motivo por el cual no porta la mascarilla. Y si esta persona le motiva que se está agobiando, que le cuesta respirar, que está sufriendo ansiedad, angustia, esa persona se está imparando en el estado de necesidad que queda reflejado en el artículo 6.2 del Real Decreto Ley 21 barra 2020, de 9 de junio, que os volveré a dejar abajo en la descripción. No está cometiendo ningún tipo de ilegalidad. De hecho, abajo en la descripción del vídeo voy a dejar documentación para que todos los compañeros se puedan leer y que los ciudadanos también tengan. Ahora os voy a leer el mensaje que me envió ayer por la mañana una compañera de Policía Nacional. Buenos días, Sonia. Gracias por la información que nos enviaste ayer sobre la obligatoriedad del uso de las mascarillas. Considero que la pobre gente está psicótica con tanta información negativa de los medios de comunicación comprados por el gobierno para meter miedo. Yo personalmente me entristezco de que nuestro trabajo se esté utilizando para ser los sicarios del gobierno, metiendo miedo a la gente y cometiendo, a mi entender, ilegalidades y restringiendo los derechos fundamentales de las personas. Y perdóname, pero yo no me hice policía para esto. Mi misión, al menos cuando yo juré el cargo, así se hacía, es servir y proteger. Y no lo estamos haciendo. Siento una gran tristeza de que se esté abusando de la gente y no se estén utilizando para ello. Siento pena por los ciudadanos a los que juramos proteger y por los compañeros que opinan como yo. Espero no ser la única. Porque nos vemos entre la espada y la pared. Por un lado los ciudadanos a los que, como te digo, juramos proteger y por otro lado el hacer cumplir la ley. Sinceramente, Soña, no sé cuál será tu opinión, pero lo que se está haciendo y lo que se ha hecho, como por ejemplo en las residencias, y lo que se pretende hacer en los colegios con los niños todo el puto día con la boca tapada, me parece un genocidio. Disculpa por darte esta chapa, pero es que me encuentro tan sola con mi manera de ver todo esto que necesitaba contárselo a alguien que sea policía igual que yo y que tenga un poco la mente abierta. Me gustaría además ponerme en contacto con compañeros que piensen como yo porque tengo la esperanza de que los hay, para no encontrarme tan sola. Todo este asunto de estar entre la espada y la pared me está generando mucho estrés. Voy a dejar aquí mi mail para que cualquier compañero que esté pasando un mal momento en este momento, esté sufriendo mucho estrés, esté agobiando por todo lo que está viviendo, porque no comulga con lo que le está pidiendo este gobierno que haga con los ciudadanos, que por favor se ponga en contacto conmigo y hablaremos de lo que necesite. Y yo le ayudaré en todo lo que esté en mis manos. También os voy a dejar el enlace entero de un audio de un compañero veterano al cual no conozco, que me parece admirable y digno de ser escuchado por todo el mundo, compañeros y ciudadanos. Me dirijo en este audio a los compañeros de la Policía Nacional, Policías Autonómicas y Policías Locales de España. Soy un policía con más de 30 años de servicio y quería intentar hoy buscar, encontrar ese lado tuyo más humano. Toda mi vida en mis actuaciones policiales he intentado tratar a los demás, siempre teniendo en cuenta la seguridad de la intervención en cada momento, la seguridad mía y la de mis compañeros, pero siempre tratar a los demás como me gustaría que me tratasen a mí cuando tuviese que intervenir a un agente de la autoridad en cualquier cosa que me ocurriera a mí. Me gustaría llamar tu atención para que no te dejes engañar. Por lo menos, piensa, recapacita, ten las ideas claras. No se trata de obedecer por obedecer. A veces, a lo largo de los años, uno aprende que lo legal no es siempre lo más justo. Puede haber una ley que diga una cosa, pero si no es justa, beneficia a alguien. No habrá que intentar derogar esa ley. No podemos ser perros que directamente nos vamos a machacar a las ovejas porque nos lo dice nuestro amo. En este momento en el que estamos viviendo ahora con la pandemia, te invito a que pienses, a que recapacites que hay muchísimas cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, que estás soportando el servicio día, mañana, tarde, noche, día tras día, con la mascarilla para arriba, mascarilla para abajo, pasando calor. Lo estás sufriendo tú, lo estoy sufriendo yo, pero lo estás sufriendo también todas las personas. Y dentro de esas personas está tu padre, tu madre, tu pareja, tus hijos, tus hermanos. Gente a la que tú también quieres. Y todo esto en base a un comité de expertos que no existe. Ese comité de expertos que no existe ha tomado la decisión de hacernos llevar a todos mascarilla. Mascarilla que ya en la propia caja dice que no vale para el COVID-19. Solo te pido que pienses. Que trates a los demás como te gustaría que te tratara. Nos ha metido mucho miedo a la población, mucho miedo, mucho miedo. No podemos hacer la jugada a las personas que están intentando llevar otros planes. Durante toda mi trayectoria profesional he procurado siempre hacer mi trabajo lo mejor posible. Estoy orgulloso de ser policía. Pero no me siento orgulloso ahora de que la gente me mire con miedo. Yo no me hice policía para que la gente me tuviera miedo. El delincuente sí, tiene que temer a la policía. Pero el ciudadano de a pie, el ciudadano que no ha hecho nada, que le obligan a ponerse una mascarilla, que le obligan a ir todo el día con esta dichosa mascarilla y que no puede respirar. Este ciudadano no tiene que tenerme miedo. En todo caso deberían tenerme miedo los políticos o las personas que están haciendo que esta gente sufra, que toda la población sufra. Yo os invito a que tengáis paciencia con la gente. Cuando hay que denunciar, hay que denunciar. Cuando hay que detener, hay que detener. Pero hay cosas que no tienen sentido. Gracias por ver el video.